¿Qué es la organización de las jornadas? 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 Además, tenemos 1.500 clientes, bueno, más de 1.500 clientes con contratos activos y para que os hagáis la idea, por ejemplo, se crean más de 200 tickets de soporte. Estos son unos datos interesantes para que veáis el reto de cómo lo que suponía para nosotros integrar una herramienta como Do, una plataforma como Do. Ahí abajo vemos la parte de proyectos clientes y soporte principalmente. Vale, esto es el mapa de la evolución de SDI, digamos, de los últimos 10 años. Yo aparezco en 2012. El pasado está de ahí, ¿no? Pero bueno, ahí se ve por abajo, por ejemplo, podemos ver la evolución de empleados, que es bastante importante, bastante exponencial. Y también las divisiones que os decía, pues, en qué momento han ido, software de gestión y negocio digital ya existían, aunque no eran exactamente igual, ¿no? Desarrollar medida empezó en el 14. Odoo empezamos en el 15, ¿vale? Empezamos viendo a ver qué había por ahí detrás y fuimos hincándole el diente, hincándole el diente y hasta que hemos llegado aquí, ¿no? En el 14, por ejemplo, o en el 2013, yo era programador, hacía .NET y PHP, aunque era algo por ahí, pero nada, lo tengo todo muy olvidado. Y para que os hagáis la idea, por ejemplo, no teníamos centralizado ni unificado ni siquiera las tareas de soporte y las de desarrollo, ¿verdad? 2013 era otro mundo, ¿no? Entonces, pues, en 2014 apareció Jira para nosotros. Empezamos a utilizar Jira y... ¿Hay alguien de la sala aquí en la sala? No, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale. Entonces, usamos Jira y he de decir que fue un acierto, nos fue muy bien y nos enseñó muchas cosas, nos ordenó muchas cosas y nos llevó a... nos llevó y nos permitió crecer y escalar, ¿no? Eso fue un camino muy interesante que se puede ver, ¿no? La evolución. Yo creo que Jira forma parte también de nuestro crecimiento, pero había cosas que no nos cubría y esos de los que os voy a hablar ahora, ¿vale? Dejamos de usar Jira en 2020, en marzo. En 2021 ya arrancamos en enero con Odoo, 100%. Hicimos una migración y en marzo desconectamos la última unidad de negocio ya de Jira. Y la verdad es que no hubo mucho dolor. Yo pensaba que iba a ser más crítico y no fue nada mal. Vale, os sigo contando. Vale. ¿Qué teníamos en ese momento, ¿no? Esa barra azul que habéis visto, ¿no? De 2014 a 2020. Bueno, era un compendio de herramientas, ¿no? Esto es un clásico. Esto lo encontraréis en muchos clientes y nosotros pues teníamos esto, ¿no? Teníamos un RP solo para la facturación, donde teníamos también, por supuesto, los clientes y teníamos los contratos y nuestros productos, o sea, todo el maestro. Luego teníamos una herramienta que era Jira que la utilizábamos para tareas de desarrollo y soporte. Jira no es un gestor de proyectos, para mí, pero es un grandioso gestor de tareas, ¿vale? ¿Por qué no es un gestor de proyectos? Pues básicamente porque no existe la entidad cliente, ¿no? O sea, la gente de Atlassian, por alguna razón que desconozco, nunca la ha tenido a bien meterla. Ellos tienen sus propias decisiones, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a tener que crear conectores a medida que vas creciendo, pues para poder ofrecerle, por ejemplo, al cliente un portal donde ellos puedan crear las incidencias, ¿no? O saber qué tipo de contrato tienen suscrito con nosotros para saber si son oros, si son diamantes, si pueden crear un ticket, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya entran los conectores y todo ya se complica, ¿no? Empieza la magia y los problemas, ¿no? Además de eso, muchos de los procesos productivos de SDI se hacían a mano, ¿no? Como los recursos humanos o el tema de comunicaciones, bueno, esto éramos nosotros de 2012 a 2020. Siempre le hemos puesto mucha pasión en todo y aún así no nos fue mal, ¿no? Fuimos avanzando. ¿Por qué tengo ahí el Wanted? Pues realmente pasando el tiempo o por qué decidimos ya cambiar, ¿no? Llegó un momento en el que dijimos, oye, esto no acaba de funcionar, no tenemos que darle la vuelta y básicamente era por esto que os decía, ¿no? O sea, en Jira no existe cliente. O sea, tú compras Jira, vas al menú y buscas que el cliente en todos los menús y no lo vas a encontrar. No existe, ¿vale? Tampoco existe el portfolio de productos y tampoco existen los contratos. Solo existen tareas y proyectos. Y ahí se acaba. Entonces, para una empresa como la nuestra, que es 100% enfocada al cliente, ¿no? Somos una empresa de servicios, como muchos de los clientes que tenemos y que tenéis, pues esto es fundamental. Vale, ahí aparecieron conceptos en mí mismo, ¿no? Que no sabía que existían, ¿no? Como por ejemplo el Customer Journey, que es algo que me viene constantemente y con lo cual doy la brasa a los equipos constantemente y que es algo muy importante. Mira, podemos leer la definición, ¿vale? Es el camino que recorre un cliente a lo largo de los diferentes puntos de contacto e interrelación con las organizaciones. ¿Qué es esto? Pues desde el primer email que le podamos enviar al cliente o simplemente porque entre a nuestra web, ya ahí empieza el Customer Journey. Entonces, es importante ser consciente de que eso ocurre continuamente y nosotros ir tomando las acciones o gestionar ese flujo operativo y esa comunicación en todo momento, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y en ese momento nosotros no podíamos ofrecer al cliente un viaje en condiciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque teníamos todo desconectado, básicamente. O sea, los proyectos los teníamos más o menos resueltos en Gira, el soporte también lo teníamos más o menos resuelto, pero la parte de clientes era totalmente estanca, no hablaba, ¿no? La parte comercial era un mundo paralelo, ¿vale? Y la parte de facturación también. Entonces, era un viaje un poco sinuoso, ¿no? Por decirlo de un cierto modo. Bueno, esto nos fue llevando a encontrar otra solución. En 2020 decidimos que teníamos que evolucionar nuestro sistema. Había otras opciones de RPs, pero apostamos por Odoo porque pensábamos que era realmente la herramienta que mejor se nos iba a adaptar y porque además queríamos impulsar Odoo dentro de SDI. O sea, queríamos darle un... hacer un all-in, ¿no? Decir, oye, vamos con Odoo y vamos a muerte, ¿no? Y en ese momento apareció Odoo. ¿Qué pasó después? Pues, bueno, gracias al equipo de Odoo que hizo todo esto posible de SDI. Bueno, en ese momento el Customer Journey cambió completamente. ¿Por qué? Pues porque todo estaba conectado. Bueno, ahora ya hablamos de las bondades de Odoo, ¿no? Pues, por ejemplo, empezamos a hablar con la parte comercial. Empezamos a ver lo que ofertaban. Empezamos a revisar las plantillas de presupuesto para que vendieran lo que nosotros les decíamos que tenían que vender, ¿no? Y que las horas fueran las que decían. Incluso podíamos ver si analizar en el CRM cuánto íbamos a vender para prever la cargabilidad de los equipos. O sea, increíble, ¿vale? Luego, a nivel de proyectos, por ejemplo, no perdimos tanto como esperábamos. Perdimos interfaz, perdimos un poco de usabilidad, pero en esencia mantenemos todo lo que ya necesitábamos. Entonces hemos seguido trabajando bien. En clientes también ganamos todo porque la comunicación con el cliente en Odoo es muy buena. En los chatter, para mí son maravillosos, ¿no? Donde tenemos una traza absoluta entre todo lo que ocurre y nos podemos dirigir al cliente desde la entidad correspondiente, recibir sus emails para que todo fluya. Es genial, ¿no? El contacto con el cliente lo hemos ganado por completo. El soporte lo mismo y la parte de facturación pues también lo hemos ganado. Creemos que está todo bien integrado. Probablemente haya soluciones de nicho mejores, ¿no? Que este era un debate muy interesante que ha planteado Jordi antes. Que hablábamos, por ejemplo, claro, Gira es la mejor en lo suyo, sí, pero ¿de qué me sirve, no? Yo lo que necesito es una solución que me dé todo el circuito de cliente. Quizá tenga un pelín, en vez de un 10 en proyectos, tenga un 9, tenga un 8,5 y es suficiente porque hay mucho, mucho, mucho más. No hay que pensar solo en proyectos. A veces pensamos demasiado en proyectos y poco en clientes. Vale. Y como me quedan solo 7 minutos, voy a hablaros un poquito de rentabilidad. ¿Cómo entendemos la rentabilidad en Odoo? O sea, hay dos conceptos claves para nosotros en el proyecto de Odoo, ¿no? Que antes no eran tan sencillos de obtener o de calcular y ahora aparecen y transmito constantemente a mis equipos, ¿no? Uno es la rentabilidad. No es solo del proyecto. La rentabilidad del proyecto a priori es fácil. Son horas imputadas contra las vendidas, contra las facturadas, dependiendo del proyecto abierto, cerrado, etcétera. Vale. Eso está bien, es importante medirlo, pero hay que ir un poco más allá porque ¿qué pasa con las horas que nos están imputando en proyectos de facturación, no? Por eso también hay que medir la rentabilidad de los empleados y para eso, en nuestro caso, por ejemplo, pues hemos separado, hemos desglosado los proyectos por diferentes tipos para saber cuánto porcentaje de nuestras horas acaban siendo facturables a cliente y cuántas no, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto estamos construyendo una... bastante dashboard de Power BI, por ejemplo, que le estamos dando mucha caña y estamos sacando muy, 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 muy buenas... muy buenos indicadores para intentar mejorar la rentabilidad, ¿no? Y luego hay otro punto para nosotros clave, que es la cargabilidad. En entornos tan cambiantes como ahora, ¿no? Con pandemia, el mundo digital es incontrolable, iba muy rápido, pues la cargabilidad es crucial porque hoy se vende... ahora aparece el kit digital, ¿no? Y todo se vuelve loco y mañana aparecerá otra cosa. Entonces, ahora de repente se puede vender mucho de web, se puede vender mucho de ERP, se puede vender mucho de sistemas, de lo que sea, ¿no? Entonces, la cargabilidad es clave y para eso necesitamos un sistema que integre todo y me pueda ayudar a predecir y a ir por delante, ¿no? Hay que ir por delante, hay que ser proactivo. Entonces, por ejemplo, estamos sacando del CRM, pues, cuántas horas de servicios se están ofreciendo a los determinados clientes para, cruzando las horas restantes, pues poder prever la cargabilidad y, por ejemplo, hablar con recursos humanos y decirle que tiene que poner una oferta de trabajo de este departamento porque no vamos a llegar, ¿no? Que son cosas que parecen obvias, pero no lo son tanto o al menos para nosotros no lo éramos. ¿Vale? Por último, voy a acabar con unas lecciones aprendidas de nuestra migración a Odoo, ¿vale? Siempre se aprenden cosas. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esto es una vacación. Pero creo que es importante pararnos a hacer estas preguntas y, además, hacerse las a nuestros clientes cada vez que toque hacer una implantación, ¿no? Porque muchas veces nos sirve para depurar, para limpiar y para entendernos mejor, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a nuestro sector, ¿no? ¿Qué vendo? No sabemos muy bien. ¿Vendo servicios? ¿Vendo producto? ¿Vendo recurrencia? ¿Vendo...? No sabemos. Este debate también ha salido esta mañana. Pedro lo ha introducido muy bien, ¿no? Que hay diferentes modelos, modelos híbridos. Entonces, es importante saber lo que vendemos para encontrar un sistema y para que nuestro sistema se adapte y pueda pivotar. Creo que Odoo lo cumple, ¿vale? Esta para mí es fundamental. ¿El sistema cubre las necesidades de nuestros clientes? Casi nadie se lo pregunta y yo creo que es fundamental. Yo también entiendo que Odoo sí que lo hace y también sé que antes nuestro sistema no lo hacía. Entonces, una de las cosas para nosotros clave era encontrar un sistema que permitiera comunicarme con el cliente de forma fluida y quitar todas esas grises que había, esas cajas estancas y poder comunicarme durante todo el flujo del viaje de cliente. Vale. Esto lo vemos aquí. Siguiente. Sistema escalable. Esta era una de nuestros mayores miedos de Odoo y seguramente lo siga siendo, ¿vale? Esto también para debate, para cañas. Yo creo que la escalabilidad de Odoo está aprobada. Evidentemente, todo tiene un precio, ¿no? Tiene un coste y tiene un riesgo. Pues está muy bien tener acceso a la caja. Tú abres la caja, pero no sé si tengo que cortar el cable rojo o el azul, ¿no? Pues vamos a ver, probamos uno y ya está, ¿no? ¿Cómo hacemos? Eso tiene un riesgo, pero lo vamos haciendo y como somos desarrolladores de software y llevamos toda la vida haciéndolo, pues es algo que va con nosotros y que tenemos que asumir y que, por supuesto, que gestionar, ¿no? Todo tiene un riesgo, hay que saber gestionarlo y adelantarse, ¿vale? Un tema clave para nosotros es que todos los usuarios tienen acceso al ERP. Esto ayer lo introdujo Marcos. Lo normal es que empresas de nuestro sector o de cualquier otra empresa no tengan todos sus usuarios en el ERP. Es muy difícil porque los de fabricación no necesitarán acceder al ERP o porque no todos los comerciales o igual lo usan, ¿no? Pues en SDI los más de 120 empleados usamos todos Odoo. ¿Y eso qué hace? ¿Qué genera? Pues genera un impacto y una atracción brutal. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una duda, todo el mundo sabe cómo es el módulo de proyectos. O sea, ahora podría preguntarle a los managers que están por ahí cómo funciona el módulo de proyectos y lo conocen, ¿no? Podría preguntarle a Miguel la parte de analítica y conocer las tablas de Account Analytic Line para sacar el Power BI, lo que sea, ¿no? O sea, estamos llegando todos a un conocimiento muy importante de Odoo y esto sin duda hace que impulsemos esa unidad de negocio, ¿vale? Y por último, viene la gran pregunta del millón, ¿vale? Si hemos logrado optimizar nuestros procesos y tengo que decir que sin duda estoy convencido de que sí. Soy bastante optimista al respecto y estoy realmente contento con la implantación de Odoo y por tanto he de decir que la implantación ha sido un éxito. ¿Por qué? Tengo una base de datos. Parece una tontería, una perogrullada, pero simplifica muchísimo el trabajo. Reduce los errores. Ayuda a identificar los errores. Ayer también hablábamos de esto. El Power BI a mí no me ayuda a explotar los datos, sino a encontrar los pequeños errores que sigue habiendo en el flujo productivo e ir corrigiéndolos. Entonces, además, genera comunicación, una única base de datos genera comunicación forzada entre los departamentos. Hablo más que nunca con comercial y hablo más que nunca de facturación, porque hay entidades en Odoo que están trazadas y se genera de una forma muy natural, ¿no? Entonces, estamos avanzando mucho en ese aspecto, que al final esto se traducirá en una mejor experiencia de cliente. Por tanto, y para acabar, gracias Odoo, estamos mejor que nunca. Muchas gracias. Gracias.